Ya se viste la comparsa de comparsa De colores sin igual Todo el mundo se arrebata Porque llega el carnaval Ya se viste la comparsa De colores sin igual Todo el mundo se arrebata Porque llega el carnaval Carnaval Ahí en Barranquilla Yo quiero gozar El mere que tenga Paraguapachá Pala negra con su negro Va gozando su compás Con olor a ron de caña Alegrando el carnaval Pala negra con su negro Va gozando su compás Con olor a ron de caña Alegrando el carnaval Carnaval Ahí en Barranquilla Yo quiero gozar Carnaval Que el mere que tenga Carnaval Paraguapachá Paraguapachá Carnaval Ahí en Barranquilla Carnaval Baranquilla Yo quiero gozar Carnaval En el mere que tenga Carnaval Paraguapachá Carnaval Carnaval Ahí en Barranquilla Carnaval Yo quiero gozar, en vez de que tenga, para Guapachá, ahí en Barranquilla, yo quiero gozar, en vez de que tenga.